¿Cuáles son las propuestas que tienen para mejorar la accesibilidad urbana de los vecinos? ¿Qué tema la falta de inclusión en nuestra ciudad? En este caso, los discapacitados. Y por ahí yo me siento discapacitado a no contemplar o no tener en cuenta o ver que otros no tienen en cuenta a los que no pueden ver, a los que no pueden oír, a los que tienen que usar silla de ruedas. Nosotros vamos a hacer de esta ciudad una ciudad inclusiva, donde formemos parte de todo y que todos forman parte de ella. Nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Para eso vamos a hablar con las distintas cámaras de servicio para que se terminen las discriminaciones y se adecúen las condiciones de comercio. Por ejemplo, de los bares para los discapacitados. Son las rampas solamente para los colectivos, son las rampas solamente para... No, también están los ascensores y están tantas cosas que hay que tener en cuenta. Para ello pienso incorporar en nuestro gabinete, en nuestro gabinete, a uno de los candidatos que hoy se visibiliza para que lo visibilicen. Gracias. 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 Gracias.